Primer día ¿Por qué no me tienes a no? Se han metido a las... Se han metido a las... ¿Qué hiciste, amigos? ¿Qué está? ¿En Atahuan? ¿Pipito? ¿En Atahuan? Vamos de dónde? ¿Cómo? ¿Antes de que sonara la campana? Si que era linda... ¿Cómo no le das chique este mojado? Se fue a pelear con una chiche... ¿Pipo? ¿Hola? Pues no fue tan linda... Sí, pero... Fue hasta que le dije que me expulsaron de mi anterior escuela por llevar un arma a la clase Ah, y que odio a todos, en especial a las niñas de preparatorio como ellas ¿No le dijiste eso? ¿Pipo, qué pasó? ¿Papá no te quiere la chicle? ¿Pero te hace mal la voz de chicle? Te hace mal el chicle A periodo del primer día Cuidito La ventana un poquísimo No, cuando vuelvo Está enojado porque no le das La ventana un poquísimo La ventana un poquísimo Y trato de enseñarte el cómo Ahora ¿Y hacerlo de la forma apropiada? ¿O cómo se le dé la gana? Ya veré Pericotas La mano no Tienes razón ¿Eh? No te lo deja agarrar No te lo deja agarrar ¿Qué te hace, Pipo? Es de malo este papá Es de malo este papá Mira cómo quedó Mira cómo quedó cansado Qué malo este papá Qué malo que este papá Qué malo que este papá Me encanta Tienes más de cámara Aparece la pelarita de papá Está con un juego, viste Pero atentos a lo que hacen con el globo Es de malo este papá ¿Qué te hacen, Pipito? ¿Qué es lo que te hacen, mamá? ¿Qué? Ay, sí Yo le voy a comer Ahí está Con la manito abrazadito, mirá ¿Se acostó? Sí, sí Porque se cansó, mi chiquito ¿Por qué se cansó, mi chiquitito? Porque vos lo estás peleando, papá Háblale, házale Sentale al muñeco y háblale Hola Hola, mirá Pip Mirá Pip Jejeje Como dice Echel ¿Se tocó? No soporto que Pax tú me odies No te odias Claro que no ayuda Que su madre piense que soy una romera ¿Por qué siempre haces eso? Pero no es un culpa que haya venido a vivir con nosotros No soporto la casa ahí Es difícil para ella Pero es una mujer hermosa y más joven Tomando su lugar Criando a su hijo No estoy tomando su lugar Sí, lo sé Pero así lo siente ella No es justo que ella lo ponga en medio Tienes razón Es por eso Que yo Ay, besos de la papá Ay, besos de la papá ¿Sabes lo que se siente tener una infancia jodida? Esa no te va a gustar A veces esa es la única forma de decirlo Tengo que confesar Pipo, mirá lo que tiene el papá, mirá Como sabe que no le das Ya está, se puso A jugar con el chiche Termina de reojo de rato Medio a comer No me hagas de frca Gracias.